Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Luego de su fallido romance, será que Alfredo Adami ahora quiere probar suerte en el amor con travestis. El actor de telenovelas aseguró que los travestis son más guapos que las mujeres. Alfredo Adami no le para la boca, y sigue dando detalles de lo que fue su relación con Susan Quintana, quien hasta hace algunas semanas era su pareja sentimental, y que de acuerdo a lo que ella declaró, su amorío terminó porque el actor tiene el pene chiquito. Esta vez el actor acudió al programa de primera mano para dar su versión, luego de que en los últimos días, se han expuesto audios en donde Susan desacredita su relación con él. Yo me le salí tres veces de su casa, y la corrí tres veces de mi casa, la última le dije, lo que quiero es que te largues de mi casa. A mi ni me despeinó este escándalo, yo salí en nueve programas de televisión a decir, es una dama, es una gran mujer, incluso yo todavía di a entender que no había dado el ancho, y no hablo del ancho sexual. Yo te voy a decir una cosa, yo la acepté como era, porque me dijo, yo soy esa mujer que andas buscando, quiero ser feliz. Ella me ponía fotos, fotos desnuda, no las que sacaron en la revista, porque esas no me las mandó a mí, esas se las mandó a otro actor, porque él mismo me lo dijo. Conmigo también quiso. Adame también confesó que la primera vez que la vio, pensó que era un travesti. Me mandaba fotos con filtro de Instagram, y entonces yo veía una cara afilada, preciosa, pero la primera vez que la fui a ver al hotel, llegué y de repente me gritan atrás, y volteo y veo una cosa de este tamaño enorme, que te voy a decir. La primera vez que la vi, la primera impresión, yo iba enamorado de una mujer y cuando la vi, hasta me pareció travesti. E inmediatamente, los reporteros le preguntaron por qué inició una relación, si le pareció que no era una mujer. Yo la conocí, y cuando la vi, dije, esto parece travesti, me fui con las reservas y todo, después dije, no pues si está muy guapa y todo, porque los travestis son más guapos que las mujeres incluso, entonces inicié mi relación. Antes de finalizar y a pesar de lo sucedido, el actor de telenovelas dejó en claro que no se arrepiente del romance fugaz que tuvo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.